¡Hey! ¿Quieren decir algo? ¡Acérquense! ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Vengan! ¡Participen! ¡Hey! ¡Tú! ¡Ven! Si buscas un espacio de expresión donde decir exactamente lo que piensas, este 2 de julio es tu gran oportunidad. Mientras los adultos votan, nosotros opinamos. Porque México también cuenta contigo, participa el 2 de julio en la Consulta Infantil y Juvenil, Instituto Federal Electoral, IFE.